Hola amiguitos, ¿cómo están? Estamos empezando la tarde... O sea, en realidad hace rato ya empezamos La tarde de ensayo de acá Le queremos invitar a una sesión privada con nosotros Hola gente, ¿cómo están? Usted es un bigote de rubio Y quiero ser sol Yo tengo bigote idiota Hola chicos Le presento a mi guitarra Hola a todos Él es el Brian Hoy es un día con Sol Codas Váyanse ya ¿Qué es lo que te está diciendo? ¿Qué están esperando? Sí, que no hablan porque ya comimos, ya comimos Ya comimos, ya comimos Te están reponiendo los gatos, boludo Bueno, son las 7, yo ahora estoy saliendo de la pelu, me pusieron un pinchecito para que... No se caiga tanto mi cabello Porque a las 10 recién cantamos Y acabo de descargar todas las fotos que me pasó a Drushka Que tienen que seguirle Me pasó a Drushka de la peña session que tuvimos ayer con Anthony Que voy a insertarles un poquito acá para que puedan ver Hola Todo fallo con los grotes Hola Soy la peña Soy la peña Soy la peor grabando vlogs Porque me olvido mejor darles UAV ¿Qué estoy haciendo? En síntesis Ahora me estoy maquillando Ubic misunderstanding No puedo grabar tanto Porque estoy sin batería Entonces estoy cargando ahora mi cel Esto es mi maquillaje No es tan de la Gran 7 Pero me pongo brillito por aquí Y ahora van a ver el completo en breve Antes de mostrarles el completo Les quiero decir Hija de mi, la diferencia que es Hacer solamente ojos Así, sin ponerle Máscara de pestañas, es increíble Ahora, miren la diferencia entre esto Y esto Conste que mis pestañas no son largas De tipo Normales, no sé qué le pasó a mi ojo Miren Me voy a morir En fin, este es el maquillaje terminado Como pueden saber ustedes Yo no estudié maquillaje Ni nada de eso, entonces No me juzguen Creo que está relativamente bien Y ese glow ahí, está relativamente bien No me veo mal Así que vamos bien por esto Ahora me he visto y les muestro Demasiado les recomiendo Estas son bachitas que no tienen costura Tipo, les juro que salva la vida Yo quiero Diez de estas ahora A ver si se ve El look de la noche Todo negro Siempre todo negro Disculpenle a mi espejo Sucio Gracias Bueno, ahora son como las 8 y 20 más o menos De la noche Y 40 vamos a salir ya Le vamos a buscar a Freddy y a Brian Arturo sale por su cuenta Y nos vemos en Johnny Bueno amigos Ah, qué linda luz hay acá Estamos ahora ya en Johnny Bigut En Johnny Bigut Estamos preparando ya todas las cosas Ahí está el Brian Ahí están Freddy y Arturo Haciéndose una selfie Como los pelagatos que son Prueba de sonido Prueba de sonido Cosa de músicos Ah, no, no, no Acá le tenemos a Adrush Adrush vino a trabajar hoy Nos saca fotos maravillosas Ahora vamos a insertar alguna foto Es la que nos sacó Así que síganle Arroba Adrushka Rúbena que nunca falla Vino pobre ¿Por qué me contás eso? No se cuenta Y mi madre Mi madre que me compró Caipirinho Buena influencia chicos Buena influencia Buena influencia Salud Con mi copia team Mi copia team Es blanco también Buscando ubicación Y eso es una señal muy clara Y eso es una señal muy clara Que va a llover Y eso es una señal muy clara ¿Qué pasa? Si yo era hizo Si yo era hace un clara Y eso es una señal Que va a llover Que va a la ruta Toda la ruta Que va a llover T**n F**n T**n 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 Acabamos de terminar, no sé si me vas a escuchar Carmen ¿Tienes filmaciones? Sí No cantaste ni una canción para Carmen Increíblemente vino Anthony Increíblemente Ahí está Liz Algo me está pidiendo una foto Estoy con Anthony Automáticamente yo me vuelvo lindo cuando estoy al lado de Anthony ¿Qué te quiero decir? Yo soy lindo ahí Y ahora soy feo Ahí soy lindo Ahí te miran Todas las chicas de acá ¿Y después? Ahí no te miran Recién salimos Pero no comimos acá porque yo traje solamente 50 mil Y no me alcanza ¿Qué más? La vida de los pobres Y al final terminamos en Mcdonald Yo como uno tomo hace dos meses Y pedí jugo El mío es el más chico Uuuu que buena cana el mío Por eso pedí Bueno chicos Este es el final de este videoblog Que estábamos haciendo Muchísimas gracias por acompañarme hasta acá Mi gran hija de mil Ignoren mi uño roto también de paso Yo ya estoy acá en pijama Ya voy a acostarme Y a sacar todo el maquillaje Y después ya me duermo Porque fue un día súper largo Y avísenme en los comentarios de abajo Si es que les gusta esto de pasar Un día conmigo En realidad no grabé desde la mañana Porque me olvidé Y después cuando vinieron ellos a ensayar yo así Yo iba a grabar Y empecé a grabar desde las... No sé qué horas Y así espero que les haya gustado Suscríbanse y aprieten la campanita Para que les notifique cada vez que subo un video nuevo Muchísimas gracias a todos por ver Y nos vemos en el próximo video Bye